Fonzi, G1 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy G1 Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Hola Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga entonces al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero que te regalas tu pelo, quiero hacer tu ritmo El que le enseñas a mi boca Su lugar es favorito Favorito, favorito, baby Tengo que subir y pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Capirito, chiquito, 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 chiquito Pasito a pasito, sube surecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que saben, ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Oye, despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero descuerte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube Quiero quemar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Hay que hacer esa mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me sube pasar, tus olas de peligro Hasta promover tu escrito No te olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito, pasito Sube, 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 sube Toma las paredes de tu laberinto Y tú eres mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito, poquito Por tu escrito Solo sé que olvides tu apellido Despacito No te olvides tu apellido ¡Gracias!